en este tutorial vamos a explicar cómo configurar la central galaxy dimension para que cuando se produzca un salto de alarma transmita el evento a una central receptora de alarmas para ello vamos a utilizar una central galaxy dimension un teclado cp 037 guión 01 para realizar la configuración y hacer la prueba y la configuración la haremos a través de software france vamos a realizar la configuración primero por el front self y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración pasos a seguir para la configuración 1 número de teléfono 1 de receptora 2 número de teléfono 2 de receptora 3 número de cuenta 4 formato de código de reporte 5 receptor 6 número de rings y 7 acceso remoto para realizar la bidireccional bueno aquí podemos ver que estamos conectado a central que estamos en línea de acuerdo vamos a hacer más grande y vamos a programar los parámetros para que transmita la central a una central central de alarmas a través de la línea telefónica fija no vamos aquí a telecomunicaciones internas y nos vamos aquí a programar el número de teléfono 1 este teléfono no tiene que proporcionar la central receptora de alarmas voy a poner uno genérico después el teléfono 2 también es otro genérico pero también no tiene que proporcionar la central receptora de alarmas después nos vamos al número de cuenta este también no tiene que proporcionar la central receptora de alarmas este caso a poner uno genérico ya nos vamos al formato de transmisión tenemos cuatro tipos yo pongo contact y de que se conecte más con el que más se trabaja después no vamos al tipo de receptor tenemos simple dual o alternativo el simple especialmente llama un teléfono dual que llama a la vez a los dos y alternativo es que es ese que yo siempre pongo que es llama un teléfono no puede comunicar llama a este segundo y así hace una vez otra vez de otra vez hasta que puede comunicar con un teléfono u otro teléfono de acuerdo ahora nos vamos al número de rings aquí voy a poner 10 de acuerdo y ahora para programar el número de teléfono de remada nuestros que quiere aquí acceso remoto y aquí probamos el número de teléfono para hacer la velocidad este también no tiene que proporcionar la central receptora de alarmas y aquí como podemos ver vemos en horarios esto se queda como está eso no se toca y aquí en modo tenemos tres tipos de acceso directo a autorización gestor o rellamada dejamos acceso directo como está pues no explicado nada en el tutorial y aquí estaría digamos configurada central para qué llamarse a través de la línea analógica a una central receptora de alarmas y la que está configurado pues daríamos aquí y mandaría la información desde el programa hacia la central ahora vamos a hacer la misma configuración pero a través del teclado y para ello entraremos a los siguientes parámetros la dirección 56 punto 1 punto 0 2 número de teléfono 1 dirección 56 punto 1 punto 0 5 número de teléfono 2 dirección 56 punto 1 punto 0 3 número de cuenta dirección 56 punto 1 punto 0 1 formato de código de reporte pondremos 4 que es el contact y de dirección 56 punto 1 punto 04 receptor pondremos 3 alternativo para que llame ambos números de forma secuencial hasta que se tramita la alarma dirección 56 punto 1 punto 0 9 número de rings pondremos 10 que es el que viene de fábrica y dirección 56 punto 1 punto 12 punto 2 punto 3 punto 1 número de teléfono de rellamada de acceso remoto para poder hacerla bidireccional aquí tenemos el teclado que vamos a hacer la programación que hemos hecho anteriormente con el front shell vamos con el código de gestor 1 2 3 4 5 damos a enter y vamos a habilitar el código ingeniero para poder programar vamos a 48 aquí acceso ingeniero ok ok y ahora vamos a habilitarlo al 1 y habilitamos y ahora escape varias veces hasta salir al menú principal aquí ahora el código de programación el código ingeniero es 1 1 2 2 3 3 es el que viene de fábrica de acuerdo vale y ahora vamos a ir al campo 56 que es comunicación damos a enter después al 1 que es rtb incorporado enter y ahora damos a el número de teléfono 02 y vamos a enter y aquí ponemos el teléfono que queramos yo voy a poner una petición vale y ahora damos a enter cuando esto haya seleccionado ahora vamos a poner el número de teléfono 2 esto sería en él 5 vale aquí lo vemos en el 5 vamos a enter y vamos a poner otro número genérico vamos a enter vale ahora vamos a el número de abonado número cuenta en este caso pues para eso vamos aquí atrás y por el número bueno también se puede hacer 0 3 y ya está vale vamos a enter primero con otros dígitos que ordena central sector a día está vamos a enter de acuerdo y ahora vamos a poner el formato de código de reporte vamos en el 56 total y ahora vamos para atrás el formato de acuerdo vamos a enter y vamos a ir qué tipo de formato aquí podemos ver micro text contact id vale este caso vamos a poner contact id activa el evento ok de acuerdo tenemos contenido ya está programado de acuerdo ahora vamos a el receptor qué tipo de receptor vamos a poner más escape vamos aquí y tú 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 56 perdón me salido 56 en el 1 también rtb que estamos programando la línea fija y ahora vamos al 4 receptor vale aquí vamos a poner lugar o alternativo aquí vamos a poner alternativo porque porque para que esté llamando o al teléfono o al teléfono 2 hasta que se produzca la comunicación con la central receptora vamos a como se ha producido ya corto la comunicación decir que ya es ya ha recibido la central el ack la digamos el la respuesta de que ha recibido la alarma aquí damos y ya está ahora vamos al nuevo el número de rings número de rings aquí vamos a poner pues el que viene va a poner un 10 y ya está vale ya el teléfono de rellamada vamos al número acceso remoto vale eso para poder entrar bidireccionalmente después aquí vamos al número 2 modo al número 3 rellamada y después al número 1 rellamada 1 aquí vamos a poner también el teléfono que nos den la central receptora para hacerla bidireccional de acuerdo y después vamos a escape 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 hasta salir del todo de acuerdo y ahora ya y ahora ya estaría programado para mandar cualquier evento a la central receptora a través de línea telefónica fija aquí termina este tutorial se explica lo básico para que la central galaxy dimension transmita las alarmas a una central receptora de alarmas con respecto a los eventos de reporte los podrán configurar según desee el cliente en el modo grupos espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias